A 60 kilómetros de San Javier, camino a Constitución, se encuentra la localidad de Las Corrientes, lugar que fue arrasado por el fuego, pero poco o nada aparece en los medios de comunicación y así lo hacen ver sus vecinos que claman por ayuda. Nos facilitaron un galpón, pero en ese galpón es algo insalubre. Peleamos con los ratones, no tenemos carpas, tenemos unas colchonetas, tiramos un plástico abajo, y es denigrante que a las 2 de la mañana tu hijo te diga mamá estoy toda mojada, transpira, no hay nada que ponerle abajo, no tenemos las condiciones. A orillas de camino se observa la destrucción, pero al avanzar unos pasos la situación es más complicada. En improvisadas tiendas las familias se reúnen para intentar armarse y continuar sus vidas añorando lo que fue hasta hace muy poco, sus hogares. En este momento la gente que ha pasado lo ha dejado cositas, pero igual las cosas materiales se han perdido todas, no quedó nada, no nos quedó ni un cucharón, nada. Bueno, vengo a ayudar con un granito de arena. Tengo mucha pena. Es que uno se pone en el lugar de ellos de perder todo. Y si uno es una persona ya adulta de tantos años, cuesta mucho, mucho volver a levantarse. Y por favor, les pido con todo mi corazón que por favor vengan a ayudar a la gente. Desafío Levantemos Chile llegó hasta el apartado lugar con la intención de conocer la realidad de las familias que los perdieron todo para gestionar ese puente que los caracteriza e ir en ayuda de quienes más lo necesitan. Así es como con Huyncha en mano, midieron terrenos, conversaron con los damnificados y tomaron apunte para que no se les olvide nada de los compromisos asumidos con estas familias. Sentimos que estamos como desamparados porque aquí no se ha presentado una empresa, es decir, ayudemos con construcción porque lo que necesitamos es construcción. Ahora vino Serviu que lo van a hacer casa, pero ¿cuándo? Ahora llegaron unos bonos de la presidenta, tampoco se lesionó yo, no sé por qué, pero total. Estamos desamparados, la verdad, porque hay gente y niños que sufren porque no tienen donde dormir, están quedándose en casa ajena. Asimismo, desde el Ministerio de Desarrollo Social conversaron con los vecinos, a quienes les explicaron cómo funciona el sistema del bono implementado por el gobierno para ayudar a las familias afectadas y cómo es que se realizará la tan esperada reconstrucción.